Y con el sentimiento El DJ Tom Es el grupo estrés de la cumbia Se llama y se titula En mi mente nada más o menos Te llevo por siempre chiquitita Donde quiera que me vayas señor nada más o menos Siempre estás en mi mente En mi corazón ¡Ántele! Ese grupo Estrés de la cumbia El DJ Tom Diguito mi compadre El Chaparra Gómez Chamba se operó Esa noche ¡Échale! ¡Ántele! ¡Se llama! ¡Más están llorando Vengo a subir mi especial Para tú en la Changa, Cantela La vez igual A Chocomanigla Las Galita la Bella Niños sin amor Ya presentes Chamba soperrón Chamba Sonido Kender Ya llegó mi compadre Venga con la voz Con la voz, Marchero Ahora que no estás Me quedo aquí pensando Mucha banda Guarnero Contra fama Nosotros Eso nos interesa Desde Nueva York Porque nosotros Llevamos en la mente Y en la cabeza El fama El grabador Ilusiones Callejeros Niños malos San Feliz Hidalgo Y en todos los callejeros Julio Ramírez Los más chingones Con el frimo y el sabor Son los morritas Sonideras Están ya presentes Salud Canalito 26 Mateo Rubio Rubio Es el Cholotito Chava Panchuco Tepi Guapo Es el Atoso Nena Fooker Dena Es el Pikachu Palpantera Oaxaco Caguamo Es el Bar Payaso El Charly Es el Matito Caguamo Chamba soperrón Chamba Oye pero que sabor HB La familia mexicana 100% Muchas gracias Siempre Chamba Mantito Rubio Salud Canalito 26 Esta noche